Ejemplar 79, grande, medianamente fuerte, muy buena expresión, la cabeza fuerte, la cruz alta, la grupa debería ser más larga, bien angulada adelante, muy bien angulada atrás, el frente correcto, tiene movimiento fluido. Gracias. Medianamente fuerte, con muy buena expresión, la cabeza fuerte, tiene la cruz alta, la grupa debería ser más larga, bien angulada adelante, muy bien angulada atrás, con muy buen temperamento, tiene un movimiento muy fluido. Felicitaciones, muy bien.